Durante su conferencia matutina y ante el incremento de la violencia en el estado de Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador de Zacatecas David Monreal, mostró su apoyo a la entidad y aseguró que los zacatecanos no están solos, cuentan con el apoyo del gobierno federal. El gobernador David Monreal expresó su reconocimiento y gratitud al presidente y al gabinete del gobierno federal por devolverle a Zacatecas la esperanza. Monreal aseguró que el asunto de seguridad en Zacatecas dejó de ser un asunto de estado y hoy es un asunto de todos, pidió al presidente que no desista de ese anhelo de una patria nueva, donde impere la justicia, el amor y donde impere el bienestar. Aseguró que lo que le une a López Obrador es la causa, la lucha y los ideales, gracias por venir a Zacatecas, por darnos bríos. A darnos valor y esperanza, manifestó el gobernador. Bueno, pues vamos a informar sobre la situación de inseguridad, la violencia en Zacatecas. Acabamos de terminar nuestra reunión con ese propósito. Se va a dar a conocer un plan para reforzar las acciones que se están llevando a cabo. Y como lo expresamos anoche, vamos a seguir apoyando con todo, con nuestra solidaridad, con recursos, con elementos de la Guardia Nacional, con todo lo que se necesite, se va a seguir apoyando a Zacatecas. No están solos los zacatecanos, cuentan con el apoyo del gobierno federal y lo mismo podemos decir en cuanto al apoyo al gobernador de Zacatecas, a David Monreal Ávila, todo nuestro respaldo. Vamos a informar sobre esta situación. Primero va a hacer uso de la palabra el gobernador, luego el general Luis Cresencio Sandoval, que va a exponer la situación que prevalece en Zacatecas y lo que vamos a hacer, todo lo que se va a llevar a cabo para reforzar acciones y garantizar la paz y la tranquilidad. Y también va a tomar la palabra la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En este caso, para refrendar nuestro compromiso de seguir luchando para evitar la violencia contra las mujeres. Eso es básicamente lo que se va a tratar el día de hoy. Y abrimos después para preguntas y respuestas. Entonces, David. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Quiero nuevamente darles la bienvenida a los secretarios que hoy nos acompañan, a los secretarios que están acá en Zacatecas, subsecretarios, directores. Bienvenidos al bonito clima frío de Zacatecas y al calor humano que tiene la gente noble, trabajadora de esta tierra santa. Quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud al presidente de la República y al gobierno de México, a todo el gabinete por las buenas nuevas, por devolverle a Zacatecas la esperanza, por venir a darnos nuevos bríos, por venir a expresar este compromiso de que en Zacatecas no estamos solos. El tema de la inseguridad hace tiempo que dejó de ser sólo un asunto de Estado. Hoy es un asunto de todos. Por eso seguiré llamando a los líderes religiosos, a los libres pensadores, a los sectores productivos, poblacionales, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes, mujeres, para recuperar valores, principios, para profesar amor, respeto a nuestra patria, a la naturaleza, a los derechos humanos. Es un buen momento para nuestra patria y para Zacatecas. La herencia, consecuencia del modelo neoliberal del que habla tanto nuestro dirigente, hizo andamiaje, hizo vereda, hizo camino, hizo patrimonio. Por eso ha costado tanto revertir. Por eso le pido a nuestro presidente a nombre de Zacatecas que no desista de ese anhelo que compartimos millones de mexicanos, de una patria nueva, donde impere la justicia, donde impere el amor, donde impere el bienestar. Sí se puede. Lo apreciamos en la política pública que se está ejerciendo, la buena política pública. Puedo testimoniar que en el caso de Zacatecas han sido los programas sociales y han sido las remesas, la bendición para este pueblo. Eso le ha dado estabilidad, eso le ha dado condición, si no fuera más difícil la situación que se vive. parafraseando a nuestro gran presidente. Nos tocaron vivir tiempos interesantes, difíciles y complejos, pero es en estos donde la imaginación, la creación y la pasión hacen posible la transformación. Eso es lo que hace historia. Le quiero entregar a nuestro presidente de la República, a nombre del pueblo de Zacatecas nuestro compromiso, nuestra honestidad y nuestra lealtad. Lealtad al pueblo de México, lealtad a los ideales de lucha. con usted me une la causa, me une la lucha y me une los ideales. Gracias por venir a Zacatecas a darnos brillos, a darnos valor, a darnos esperanza. vamos a luchar con el corazón para esta cuarta transformación. Enhorabuena, buenos días y muchas, muchas, muchas gracias al gobierno de México y a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.